Muy buenos días a todos. Pues muchas gracias por acudir a esta entrega de premios. Y en primer lugar, querida Laura, nos hacemos cargo de que se necesita mejorar la infraestructura y por parte de los que estamos aquí, responsables de Consejería de Medio Ambiente y de la Consejería de Educación, haremos todo lo posible para que así sea. Y el compromiso está que este proyecto se mantenga y que crezca, que es el objetivo también que tenemos todos los que estamos aquí presentes. Pues vais a permitir que, antes de dirigir unas palabras, salude a los que me acompañan también en este acto, a nuestro querido Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Es muy larga toda la consejería. Nos quedamos siempre con el medio ambiente, que lo impregna todo, y más en este acto. Pero no se nos olvida que la vivienda y la ordenación del territorio también tiene muchísimo que ver con el medio ambiente, querido Juan Carlos. A los directores generales que nos acompañan, del delegado territorial de Burgos, a los directores de los centros, a todo el personal de la educación, al personal del PRAE, en primer lugar, pues es un placer estar un año más aquí con todos ustedes para presentar esta entrega de premios. Nunca me cansaré de manifestar el agradecimiento a ese compromiso y a esa implicación que mostráis cada día cuando os presentáis a estos concursos. Porque cuando hablamos de la implicación y el compromiso, no solamente se recoge en la presentación de este programa, de estos papeles, sino luego en el día a día. Y eso es gracias a vosotros, a los profesores, a los directores, a los equipos directivos, también a los directores provinciales de educación, que siempre están presentes y pendientes de vuestros planteamientos. Porque vosotros sois las personas que dan el sentir y el alma a la educación. Sois vosotros los que motiváis a los alumnos y que los que lográis que los centros educativos sean sensibles y sean espacios no solamente de conocimiento, sino espacios donde se formen a mejores personas. Por tanto, vaya por delante mi enhorabuena, mi felicitación por haber logrado ese sello medioambiental que os reconoce como centros educativos sostenibles, con lo que conlleva esta palabra. Quiero volver otra vez al reconocimiento a Laura, directora del Centro Anduba de Miranda de Ebro, porque en nombre suyo podemos transmitir todo lo que habéis hecho el resto de los centros, porque detrás de este sello hay una gran trayectoria y hay grandes pasos que se van haciendo día a día. Me vais a permitir que mencione los logros que no ha dicho ella de su centro educativo. Por ejemplo, el logro logrado por el alumno de vuestro centro en el Aula del Bosque de la Mogable con motivo del Día Forestal Mundial, o haber sido ganadores del concurso convocado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, o ser finalistas de los cuartos premios de innovación educativa organizados por la Consejería y por la Fundación Endesa para promover la educación medioambiental. Y estoy segura que lo que habéis logrado lo podemos extender a la mayor parte de los centros que estáis hoy aquí. Y eso ha sido gracias a la inquietud y al dinamismo. Y estoy segura que el camino no ha sido nada fácil, porque me consta que este sello y otros trabajos conllevan mucho esfuerzo, conllevan muchas horas dedicadas a pensar y a poner en marcha iniciativas que buscan despertar conciencias. Pero también estoy segura que conlleva mucha satisfacción. Lo que seguro os ha invadido al comprobar cómo ese esfuerzo, ese trabajo, permite luego sus frutos. Porque la educación también es eso. La educación es comprobar que cuando uno se esfuerza, cada cual en la medida de sus posibilidades, las metas acaban alcanzándose antes o temprano. Y hablamos de la importancia de estos premios, porque hoy las sociedades, y muy especialmente los más jóvenes, demuestran una sensibilidad hacia el medioambiente que nos da motivos para la esperanza. Una sensibilidad que debe cultivarse y debe seguir creciendo. Es algo que desde la Consejería de Educación siempre hemos tenido muy presente. La importancia de la educación ambiental y la sostenibilidad. Y es algo que, a su vez, como Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Organización del Territorio, trata de fomentar como competencia propia. Es una competencia propia de la Consejería de Medio Ambiente, pero en este caso la compartimos con la Consejería de Educación. Porque nos confluyen ambos objetivos, la educación y la sostenibilidad. Por tanto, quiero nuevamente agradecer a ti, querido Juan Carlos, y a todo el personal de la Consejería, también a la Consejería de Educación, el trabajo que hemos venido realizando durante estos años en materia de educación ambiental. Hoy decíamos, en la presentación que hemos dicho de los medios, que hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Por tanto, es un día muy propicio para la entrega de estos premios. Y también es algo que, como Junta de Castilla y León, nos produce una gran satisfacción. Porque fuimos la primera comunidad autónoma que creamos una Consejería de Medio Ambiente. Cuando se constituyeron las comunidades autónomas, la primera que puso en su gobierno una Consejería de Medio Ambiente fue la Junta de Castilla y León. Por tanto, es algo que nos parece normal en el gobierno autonómico, la defensa del medioambiente. Pero es que tenía que ser así, porque, fijaos, luego lo explicará seguramente el consejero de Medio Ambiente, la importancia que tiene Castilla y León en cuanto a biodiversidad. No encontramos ninguna otra comunidad autónoma que tenga la biodiversidad que tiene nuestra comunidad autónoma. Somos uno de los territorios con una de las redes de espacios naturales protegidos más extensos de Europa. Una riqueza natural que debe conjugarse siempre con el concepto de la sostenibilidad que lo llevamos siempre en el ADN. Y también, al tener un territorio tan diverso y tan rico, medioambientalmente hablando, es un compromiso que tenemos que hacer, porque lo hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos y de todos aquellos que nos precedieron y nos dejaron este maravilloso legado. Por tanto, tenemos una obligación legal y personal, cada uno de nosotros, en conservar y potenciar y mejorar el medioambiente. Y para ello es fundamental la educación, desde las etapas más tempranas, que contemple esos aspectos a lo largo de todo el currículum y que sean aspectos transversales. Por ello, la distinción y de la bienvenida a esos 21 centros nuevos que se suman a los 93 que ya conjuntamente planteamos, es una buena noticia. Seguiremos creciendo para llegar a nuestro objetivo, que es llegar a los 150 centros educativos, para que todos se sumen más a este compromiso que tenemos con el medioambiente. No cejéis en el empeño de seguir mejorando cada día vuestro entorno más inmediato. Es una gran satisfacción y es lo que nos transmitís cada vez que nos encontramos, porque la suma de todos es la suma de todo y todo es lo que pretendemos mejorar, la educación. Concluyo ya invitándoos a seguir trabajando en esa defensa y en el cuidado de la naturaleza, que lo transmitáis a los alumnos, que seguramente sean personas mejores, que al final construiremos sociedades mejores y que a partir de ahora vuestro centro no solamente serán más saludables o más sostenibles, sino que serán más completos. Y todo ello habrá sido gracias a vosotros. Así que nuevamente, enhorabuena, muchas gracias y a continuar en esa defensa, mejora y protección del medioambiente y de la naturaleza a través de nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmelo, querida consejera. Muchas gracias por estar aquí, a ti, a tu equipo, al delegado territorial, al jefe de servicio, directora provincial de educación de Valladolid y, por supuesto, a las profesoras, profesores, directivas, directivos que estáis en este acto. Un día, como ha dicho la consejera, especial, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, instituido por la ONU, y que no hay mejor forma de celebrarlo que un acto como este, un acto en el que reconocemos el papel que realizáis los centros educativos, la comunidad educativa, por el medioambiente, y que reconocemos una parte de ellos, que en ellos se representan todos. A ver, Castilla y Ló, lo ha dicho la consejera, es una comunidad especial, una comunidad desde el punto de vista medioambiental muy especial. Por concretar un poco lo que ella decía, tenemos una comunidad donde tenemos nada menos que 33 espacios naturales, dos parques nacionales, dos parques regionales, parques naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos, una comunidad, por lo tanto, que tiene la mayor red de espacios protegidos de España y una de las mayores de Europa. En una comunidad que es la tercera región más grande de Europa y la primera de España. Una comunidad en la que tenemos más del 50% de nuestro territorio forestal y más del 25% de territorio de Castilla y Ló, es Red Natura 2000, una apuesta en el año 92 de Europa por la conservación. Por lo tanto, tenemos las cifras más relevantes desde el punto de vista de la riqueza natural y de las infraestructuras. Tenemos más de 45 infraestructuras entre casas de acogida, aulas del río, parques de disfrute para los jóvenes, titularidad de la Junta de Castilla y León, numerosas infraestructuras para el disfrute de ese espacio natural, porque no nos olvidemos que el artículo 45 de la Constitución establece que el medio natural hay que tender a su protección, pero que no es algo estático, es para el disfrute y el desarrollo de la persona y de la personalidad. Por lo tanto, el medio natural está unido a la persona, no tendría sentido separarlo de ello. En ese marco, la Junta de Castilla y León, con esa experiencia que, como bien ha dicho la consejera, tiene por ser de las primeras escuelas autónomas con una consejería de esta competencia, vive desarrollando unas estrategias de educación ambiental, porque, lógicamente, cualquier actividad tiene que estar programada, planificada en una estrategia. Ahora estamos en ejecución de la segunda estrategia de educación ambiental, que termina este año. Estamos ya en su evaluación y, precisamente, dentro de su evaluación, haciendo un paréntesis, se propone el mantenimiento e incremento de esta colaboración con las autoridades educativas en favor del medio ambiente y, a final de año, aprobaremos la tercera estrategia de educación ambiental. En esa estrategia, actualmente vigente, se ha abierto en una de las diez líneas de trabajo fundamentales, es la colaboración con la educación. Para nosotros nos parece que es algo esencial, en definitiva, siempre lo digo, y lo hemos dicho antes a los medios de comunicación, los mejores agentes ambientales son los jóvenes, las niñas y los niños, porque no solo ellos se comportan, sino que ellos mueven el comportamiento de sus padres, de sus vecinos, de sus amigos, y, por lo tanto, es un lujo poder contar con esos miles de agentes ambientales que tienen unos profesores y unos tutores que son, también, especialmente comprometidos. Y, en ese sentido, estamos orgullosos de la comunidad docente que tenemos en Castellón, por muchos motivos, no solo por el informe PISA, OCDE, y toda esa educación reconocida mundialmente como la mejor de España, y la de las mejores del mundo, sino que, también, en esta materia de educación ambiental, estáis a la cabeza. Dentro de esa colaboración, no es solo los premios de Centros Educativos Sostenibles, tenemos numerosos ámbitos de colaboración con la educación, que van desde estos premios que hemos iniciado en el año 2019, a la iniciativa de las dos consejerías, y que nos hacen esta edición que actualmente entregamos. Una edición en la que subamos a los existentes otros 21 centros reconocidos, que hacen 92 ya, y que tendemos a los 150. ¿Qué pretendemos con estos premios? Reconocer la especial innovación y actividad de los centros educativos no universitarios, bien sea por su interés en transversalizar la educación ambiental en sus currículums, sino también por introducir sistemas de gestión ambiental especiales, en materia de residuos, agroenergético, agua, que distintos centros educativos, su comunidad educativa pone en marcha. ¿Podrían resultar premiados todos? Pues sí, podrían todos resultar premiados, pero, obviamente, establecemos, a través de un jurado especializado, los que nos parecen más paradigmáticos, que resumen más la actividad de todos los centros. Estos centros no solo es una foto estática de darles hoy un reconocimiento, no, es dinámico, es decir, hay que seguir comprobando durante cuatro años que dura el sello que procede su renovación porque el compromiso ambiental se mantiene, la actividad permanente del centro, con obligaciones del centro y obligaciones también de la Junta de Castileón. Y precisamente este año hemos puesto en marcha la primera renovación de los primeros sellos otorgados en el año 2019 y de los 24 sellos hemos renovado 23 de ellos. Por lo tanto, es una primera renovación que indica que no solo es un acto de venir aquí a este lugar tan interesante, sino trabajar día a día durante cuatro años por mantener el reconocimiento de un sello que cada vez tiene mayor prestigio. Por lo tanto, en ese sentido, agradecimiento a los nuevos proyectos, a 36 que se presentaron, 21 que se van a premiar, y a los que han sido renovados del año 2019. ¿Se limita ahí la colaboración de las dos consejerías? No, no se limita ahí. Tenemos muchísimos programas y puedo enumerar no solo lo que comentaba la primera persona que habló, ese programa MOAI, en virtud del cual los centros que han obtenido el sello ayudan, apoyan y conciencian a otros centros, sino ese programa Reconectar con el Medio Natural, en virtud del cual hacemos actividades para los profesores y hemos celebrado hace poco un curso online con 150 profesores y profesoras de Castilla y León para imbuirles en la necesidad de acelerar el paso en esta concienciación ambiental de los colegios, de los centros educativos. Tenemos también el programa de renaturalización. Estamos renaturalizando 65 centros de Castilla y León con 4 millones de euros, que significa quitar cemento y quitar estructuras muertas y volver a poner estructuras vivas y volver a reconectar con la naturaleza. Tenemos también el programa BEN, en virtud del cual los escolares visitan nuestros centros, nuestros espacios naturales. Y este centro, este es un centro de la Junta de Castilla y León, pionero en España, de educación ambiental, donde tenemos miles de alumnos que todos los años pasan para distintas actividades. De una consejería que aquí al lado, como veis, hay un montón de biomasa. Por vender las excelencias de lo que es Castilla y León, aquí se construyó en el año 2010 la primera generación de biomasa, de pellets y biomasa de Castilla y León y de España, porque en definitiva fuimos pioneros en la biomasa o no biomasa que ha conllevado que en Castilla y León haya, y estaría mucho rato hablando de todo ello, porque no hay en ninguna comunidad autónoma numerosísimas redes de calor alimentadas con sistemas de distil heating, con biomasa extraída de nuestros montes para limpiarlos, para que haya menos incendios, para que aniden otras producciones no madereras, como la seta, el piñón, la castaña, etcétera, etcétera. Y que, por lo tanto, es un ejemplo también de educación ambiental. Cuando vienen aquí los corales, les enseñamos también esta planta, cómo se fabrica y cómo obtenemos un recurso renovable, autóctono, no deslocalizable, y que además genera un beneficio ambiental en todos los sentidos, porque es neutro en carbono. De todo eso, se trabaja con la Consejería de Educación, la colaboración es extraordinaria, es un lujo para nosotros poder contar con ellos como contamos, y formamos un equipo, el equipo de la Junta de Castilla y León, a favor de la mejora de la educación ambiental y a favor de la mejora de nuestro futuro. Estamos en una Europa que quiere descarbonizarse al año 2050, y que incluso ha acelerado el paso. Hace poco, hace dos años, puso en marcha el paquete Fit for 55, que aceleraba ese proceso, y que pretende que en el año 2030, que está ya a las puertas, hayamos rebajado en 55% las emisiones de CO2 respecto al año 1990. Eso exige un continuo esfuerzo por parte de todos, de las administraciones, de las empresas y de la ciudadanía. Desde luego, en ese esfuerzo, forméis parte vosotros, de una forma muy relevante, los centros educativos, la comunidad educativa. Por lo tanto, termino, como empecé, agradeciendo que hoy, un día especial para esta consejería, y para la Junta, y para la Consejería de Educación, como es el Día Mundial del Mediamiente, lo celebremos con vosotros, y que sigáis participando de forma tan extraordinaria en este futuro prometedor para el medio ambiente mundial, europeo, español, y también de Castilla y León, como es el medio ambiente sano, sostenible, y absolutamente para el desarrollo de la persona. Gracias, y querida consejera, que sigamos así. Muchas gracias. Gracias.